¿Cómo soñamos el mundo para nosotros? Para las personas intersexuales y para la naturaleza. Mi nombre es Julieta Paredes Carvajal y soy parte de lo que hoy se llama feminismo comunitario. El feminismo comunitario no procede de la revolución francesa, ni somos hijas de la ilustración, ni somos hijas de las ONGs feministas, sino que somos hijas de la lucha de nuestro pueblo, de la lucha de los pueblos originarios, de la lucha del pueblo trabajador, de la lucha de los pueblos que están luchando por el territorio, que están luchando por un pedazo de tierra, que están luchando para construir lo que nosotros decimos es el vivir bien. Entonces, el feminismo comunitario hoy recoge la fuerza, la energía, las propuestas, los sueños, las esperanzas de las mujeres, que somos la mitad de nuestros pueblos, para construir la propuesta de nuestros pueblos, que hasta hoy día solo tenía la mirada de los ojos, de la mirada, la opinión de este lado que son nuestros hermanos. Hoy, nosotras, que estaba así, cerrado nuestro ojo, hoy se abre con el feminismo comunitario y nuestra mirada, nuestra palabra, hoy se plantea para el mundo, no solamente para el proceso de cambio de Bolivia, para el mundo. En la caracterización del sistema, el marxismo dice que el sistema es principalmente capitalista. En la caracterización del sistema, los pueblos originarios y el planteamiento del colonialismo, dice que el sistema principal contra el cual luchar, origen de los males, es el colonialismo. Entonces, nosotras, la caracterización del sistema de opresión, lo denominamos patriarcado. El patriarcado es el sistema de todas las opresiones que oprime a la humanidad, por lo tanto, a los hombres, personas intersexuales y a las naturales. Las feministas eurocéntricas se ubican respecto al patriarcado como solo la opresión de los hombres a las mujeres. Eso es diferente. Reconocemos que en el sistema de opresiones las mujeres estamos abajo del abajo, reconocemos. Pero hay mujeres que están encima de los hombres, porque no todos los hombres son iguales y no todas las mujeres somos iguales. O sea, es mucho más complejo. El patriarcado para nosotras es el sistema. El machismo son comportamientos. Son comportamientos que tienen los hombres y que tenemos las mujeres. El machismo es responsabilidad personal. No es culpa del sistema. El sistema es el patriarcado. El machismo es responsabilidad nuestra. Entonces, nuestra propuesta es la comunidad. La comunidad para el feminismo comunitario es como un cuerpo. Este ojo, esta mano, este pie, este lado, todo este lado, son nuestros hermanos. Este ojo, esta mano, este pie, este lado, somos nosotras las mujeres. La comunidad es un cuerpo en medio de las personas intersexuales. Entonces, el feminismo comunitario nos reunimos para abrir nuestro ojo, usar nuestra mano de mujeres, caminar con nuestro pie de mujeres. Y nuestros hermanos no tienen que enojarse, no tienen que asustarse, porque nos reunimos entre mujeres. Al contrario, nuestros hermanos tienen que decir, hermanas, mujeres, ¿cuándo se van a reunir? Tienen que abrir su ojo. Nosotros como hombres vamos a cuidar a las niñas, a los niños. Nosotros vamos a hacer la comida mientras ustedes se reúnen. Al contrario, ¿por qué? Porque la comunidad, que es un cuerpo, pues ha de mirar con los dos ojos y ha de mirar bien. Las políticas públicas han sido usadas para confundir a los pueblos. Y han sido usadas como solamente un privilegio de los gobiernos. Políticas públicas pueden hacer quienes están en el poder. Y nuestros hermanos todavía desde el gobierno y las organizaciones sociales funcionan con las políticas públicas neoliberales que se llaman de la equidad de género, de la perspectiva de género. Esas propuestas de políticas públicas que han nacido del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, son las políticas de género que, lastimosamente, nuestras organizaciones sociales, acríticamente, sin ninguna crítica, las han asumido como válidas. Y las organizaciones, los sindicatos, siguen trabajando con eso. Eso es un gravísimo error. Que hablamos que la política pública debe ser un espacio de disputa. La Asamblea del Feminismo Comunitario en Bolivia ha elaborado el marco conceptual del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades que ha sido firmado por el gobierno. Pero hemos también posicionado conceptos como la despatriarcalización. Entonces, la política pública, hay que proponer otra política pública. Con lenguaje técnico, sí. Para eso estamos nosotros, que hemos pisado la universidad. No solamente tenemos que ir a pedir que se modifique la política pública que nos dan. No, eso es... Siempre nos van a engañar. Porque el principal proyecto de política pública es de ellos. Lo que vamos a hacer nosotros es reformar. Cambiar un punto, otro punto, ¿verdad? Pero la concepción va a seguir intacta. Y ahí hay que estar con el pueblo. Y el pueblo, las dirigentes, los dirigentes, tienen que aprender. Tenemos que prepararnos. Eso es el autogobierno. No, eso es el autogobierno.